El clip está causando sensación en las redes sociales, el grupo de surcoreano de K-pop, Super Junior está causando sensación en las redes sociales, luego de que lanzara el video del cover, ahora te puedes marchar, imitando al cantante mexicano Luis Miguel quien hizo famosa la canción en 1987. Y es que en el video, el grupo surcoreano trató de retomar todos los elementos del video original de Luis Miguel, incluyendo el escenario, el vestuario y hasta los movimientos de el sol. Incluso uno de sus integrantes vistió como Luis Miguel lo hizo en el video original, con un blue jeans y su chaqueta de cuero color negro, pero lo que más llamó la atención fue la peluca que usó para tener un mejor parecido con el cantante mexicano, que en aquella época lucía su cabellera un poco alborotada. La escenografía y los pasos de baile de igual forma son imitados por la agrupación surcoreana. La canción es interpretada completamente en español y el cover fue lanzado por Super Junior en octubre pasado, dentro de su más reciente producción, One More Time. Pero hasta ahora la agrupación de K-Pop decidió lanzar el video de una forma singular, que está causando sensación en las redes sociales. El video lleva más de 2.839.983 visualizaciones en YouTube. Los fans de Super Junior aplauden que hayan lanzado este singular video y los felicitan por su interpretación en español. ¿Cómo es posible que se pasen los 3 minutos de este video como un segundo? Está demasiado bueno, comentó la usuaria Angélica Merchan. Esto es genialidad, consideró el usuario Victoria Land 5. Ellos sí saben cómo gustarnos a nosotras las latinas. Super Junior es uno de los grupos de K-Pop más importantes a nivel internacional. Latinas más unidas con Super Junior, guapos, comentó la usuaria Joseline Cruz. Punto. Este es el video original de Luis Miguel. ¡Suscríbete al canal!